Hoy miramos a la actualidad que genera la Diputación Provincial desde el punto de vista turístico y lo hacemos con el diputado y presidente de Sodebur, Ángel Guerra, con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes. Antes de hablar y de adentrarnos en lo que es la promoción de la provincia, vamos a tocar algunos temas, algunas cuestiones que hoy han sido noticia desde la institución provincial. Por ejemplo, el presidente de la Diputación ha contestado a las preguntas sobre el trabajo de los bomberos voluntarios. César Rico asegura que se trata de un colectivo muy bien formado y que tiene que seguir existiendo. Durante el año pasado, ha dicho, realizaron 900 salidas. Los bomberos voluntarios tienen una gran formación y la Diputación colabora con los parques de bomberos profesionales para que compartan formación. Posiblemente la diferencia entre uno y otro es que uno ha aprobado una oposición y el otro no. No sé si nuestro invitado querrá entrar en un tema que últimamente está siendo, señor Guerra, muy polémico, sobre todo en una zona en la que usted conoce muy bien, ¿no? Que ha habido como una especie de disgusto, de enfrentamiento entre una serie de bomberos voluntarios con la alcaldesa de Roa de Duero. Sí, naturalmente conozco la situación. Bueno, el tema de bomberos, en principio, es un tema muy delicado. La provincia de Burgos y sobre todo la Diputación Provincial de Burgos en su provincia, una provincia tan amplia, está desempeñando una labor trascendental, entiendo yo, relacionada con la importancia que tiene que tener unos parques de bomberos voluntarios, independientemente de la situación futura que pueda ser de establecer una serie de parques de bomberos gestionados, gestionados también, no solo por la Diputación, pero posiblemente por la Junta de Castilla y León. Lo que decía el presidente de la Diputación tiene toda la razón. Los bomberos voluntarios que están haciendo una labor importante, que después de solucionar a lo mejor 100 o 200 acontecimientos, intervenciones que suelen suceder, por alguna manera puede salir débilmente cuestionada al realizar una serie de operaciones que a lo mejor en ese momento no se tenían que hacer. Pero la profesionalidad, independientemente de que sean voluntarios, los bomberos de la provincia de Burgos están haciendo una gran labor. Sí, el tema de Roa es un tema puntual en el Ayuntamiento de Roa. La Diputación Provincial de Burgos da dos partidas correspondientes a los parques de bomberos voluntarios, una al Ayuntamiento y otra, lógicamente, a los bomberos. Una vez que se traslada la partida presupuestaria, la responsabilidad está totalmente en el Ayuntamiento correspondiente para hacer las actuaciones que él crea conveniente desde su razón de gobierno en el propio Ayuntamiento. De otras maneras, el término de voluntarios puede llevar a error, ¿no? Porque ellos tienen su remuneración, como el resto de bomberos, lo decía la Presidenta, la diferencia es que unos son funcionarios y otros no, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos pedir a unos y qué no podemos pedir a otros? En este caso, los voluntarios. Bueno, los voluntarios tienen, digamos, un aspecto fundamental que tienen que tener en cuenta. La palabra voluntario equivale también a una disponibilidad cuando hay un acontecimiento directo. Y no se puede negar la asistencia que tengan que hacer, independientemente del problema, digamos, presupuestario o personal que puedan tener en ese Ayuntamiento o en el Parque de Bomberos. Primero es atender los problemas que pueden acarrar, como se ha hecho muchas veces con el Parque de Bomberos de Aranda de Duero. ¿Cuántas intervenciones han hecho los bomberos de Aranda de Duero en la Nacional 1? No siendo competencia directa del propio Ayuntamiento ni del propio Parque de Bomberos que hay en ese territorio. Ni los montes son, digamos, competencias de la propia Junta de Castilla y León. Sin embargo, lo primero es acudir en auxilio cuando hay un problema de este tipo. Solventando esa situación, después puede haber errores o no, competencias de una administración o no. Pero hay que solucionar el problema previo a lo que estamos hablando. Y en el caso de Rua de Duero, ¿alguien de la Diputación se ha puesto en contacto con su alcaldesa para recomendarle cómo distribuir ese dinero que le proporciona la Diputación? Porque hay que reconocer, o hay que decir, que la anterior corporación lo distribuía de una manera y ahora esta nueva alcaldesa lo hace de otra. Sí, yo sé que desde el Departamento de Promoción de Fomento, en este caso en la Diputación Provincial de Grupo, se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Rua para tratar este asunto. ¿Y qué les ha respondido? Que ella hace con su dinero lo que le da la gana, ¿no? Hombre, entiendo concretamente la respuesta de no la sé, porque eso se ha hecho desde el Departamento de Fomento que lo persigue Montserrat y entiendo yo que de alguna manera esa conversación pues habrá supuesto un antes y un después en una forma de actuar el propio Parque de Bomberos. Pues veremos a ver, veremos a ver, porque lo que a mí sí que me consta es que ella no cuestionaba la forma de distribuir lo de la anterior alcalde, pero tampoco le van a imponer a ella cómo hacerlo en su ayuntamiento. Bien, pues vamos con otro asunto que además es muy importante porque hablamos de empleo, el nuevo Plan de Empleo para Municipios de la Diputación que contempla cuatro proyectos financiados con 2.756.000 euros, casi un millón más que en el ejercicio anterior. El primero estará dirigido a las 62 localidades con mayor número de desempleados. Se dotará de 10.000 euros a cada consistorio para contratar a una persona durante seis meses a jornada completa. El primer proyecto de actuación dentro del Plan de Empleo para Municipios se pondrá en marcha el próximo mes en 62 localidades. Está dotado con 620.000 euros y tiene el objetivo de emplear a una persona en cada ayuntamiento a jornada completa durante seis meses. Va dirigido fundamentalmente a tres colectivos. Va dirigido a los colectivos que más están siendo castigados por el desempleo, que son jóvenes, es decir, menores de 35 años, desempleados de larga duración, es decir, más de un año o más de dos años, de muy larga duración, y mayores de 45 años que no tengan ninguna prestación. El siguiente plan estará dotado con casi dos millones de euros e irá dirigido a 306 municipios. El siguiente plan irá dirigido a los ayuntamientos que no participan en estos 62. Ese plan irá dirigido más abierto, sin limitación de colectivos, a media jornada, y la Diputación aportará a esos 306 ayuntamientos restantes 6.000 euros. Los restantes están enfocados a la contratación temporal de personas discapacitadas y a fomentar la incorporación de personal en las brigadas forestales. ¿Un nuevo plan de empleo, señor Guerra, que ha venido a solucionar o a cubrir algunas necesidades que igual se echaban falta en el anterior plan? Bueno, la Diputación Provincial de Burgos es muy sensible precisamente a la situación actual de desempleo. Esto es uno de los proyectos más importantes ahora, sobre todo a nivel personal y a nivel de apoyo a los propios ayuntamientos, cuando necesitan una persona que la necesitan prácticamente en todos para satisfacer unas necesidades del propio ayuntamiento. Lo que estaba diciendo el presidente es el plan de empleo que se hace a través de Diputación precisamente para apoyo a esos ayuntamientos que necesitan las personas correspondientes para satisfacer unas necesidades diarias. Digamos que el mantenimiento, arreglo de alcantarillas, pintar alguna instalación correspondiente de propiedad del propio ayuntamiento, tener el pueblo acondicionado prácticamente... Todas estas cosas que no saben aquellas personas que quieren quitar las diputaciones, pues todo eso prácticamente es lo que estamos haciendo desde Diputación. Ese es un plan de empleo que hace la propia Diputación y después hay otro plan de empleo que es la misma Diputación también, pero es a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos que es el plan de empleo también para empresas del medio rural. Hay que llegar yo, porque usted es el presidente de Sodebur, recordemos que Sodebur es la Sociedad para el Desarrollo y la Promoción de la Provincia de Burgos, entonces hay que diferenciar entre el plan que nos explicaba en esta información el presidente, que es en administraciones públicas, en ayuntamientos. Ahora vamos a explicar el suyo, el que usted preside. ¿Se trata de contratar en empresas privadas? Sí, siempre y cuando estén en poblaciones menores de 20.000 habitantes y una de las condiciones fundamentales es que sea una duración mínima de 12 meses, la contratación de las personas que se pueden hacer a través de las empresas. Lógicamente el objetivo fundamental es crear empleo, no entramos en si son públicas o privadas, precisamente son pequeñas o grandes, lo importante es que a través de estas ayudas sea un aliciente para que la empresa le resulte también más económicamente, más fácil también poder contratar a esas personas que tienen una serie de características que más o menos coinciden con las que ha dicho el presidente en el plan de empleo de la propia Diputación Provincial y prácticamente lo mismo hacemos desde Sodebur con nuestros técnicos que son los que controlan prácticamente todos los objetivos que nos hemos propuesto en cuanto a las bases de ejecución. O sea que la inversión que la Diputación hace en esas empresas es similar a la del plan en ayuntamientos, pero por contra el requisito que ustedes piden a la empresa privada es superior al que dan como Diputación porque acaba de decir que es un mínimo de 12 meses de contrato, en la Diputación son 6 meses en los ayuntamientos. Bueno, sí, posiblemente los propios ayuntamientos que no son empresas directamente de fabricación de productos son unas características diferentes, yo soy alcalde de un ayuntamiento pequeño como es el de Oquillas y sé lo que es, pero ahí se necesita, por ejemplo, que haya una persona trabajando para el ayuntamiento pero a lo mejor ese trabajo con tres horas diarias le es suficiente al propio ayuntamiento. Depende también los ayuntamientos. Ahora bien, una empresa que lógicamente depende de los resultados y del trabajo y del producto que vaya sacando día a día, pues es algo bastante más serio para que la empresa sea viable o no. Dentro de esa seriedad y de esos objetivos que la empresa quiere conseguir tenemos que corresponder prácticamente a esa situación que es diferente, lógicamente, a un ayuntamiento. Y en este plan de empleo para el mundo rural de Sodebur, ¿hay algún tipo de empresa, un perfil tipo de empresa que se suele acoger? Sí, no es la primera convocatoria que hacemos. Otros años, normalmente, empresas más bien pequeñas y medianas son las que suelen contratar a un trabajador más o menos otras veces, otros a dos, depende también de las circunstancias. Pero bueno, apoya mucho al mundo rural, soluciona un problema, llamémoslo, que ojalá no sea momentáneo porque también puede ser que si la empresa va bien pueda ser contratado indefinido posteriormente. Lo importante por parte de Sodebur es apoyar al comienzo y cuando es necesario el apoyo, cuando realmente se necesita. Lo necesita la empresa y lo necesita el trabajador. ¿Cuántas veces ha oído usted, señor Guerra, de una persona que vive en el entorno rural eso de es que quieren acabar con los pueblos? ¿Cuándo dejaremos de escuchar esto? Hay dos partes. Una, los que quieren acabar con los pueblos a través de la supresión de diputaciones y la inmensa mayoría es que no hay que abandonar los pueblos. Quienes sacan, digamos, esta ocurrencia son dos personas, prácticamente, Albert Rivera, que vive en Barcelona, que no sabe lógicamente lo que es un pueblo pequeño, que si va a un pueblo pequeño a lo mejor es en verano un poco a merendar en la bodega, que ya lo tiene todo hecho, que tiene luz, que tiene alcantarillado, que tiene el camino a ir arreglado, que tiene todas las necesidades básicas prácticamente para que pueda tener una calidad de vida al propio municipio adecuado. Y en este caso el PSOE que quiere y no quiere, no sabe cómo actuar. O sea, realmente está dependiendo de un pacto que ha hecho con Albert Rivera. No está de acuerdo, por lo menos los varones, la inmensa mayoría de los presidentes de diputación del Partido Socialista no están de acuerdo en la supresión de las diputaciones, pero en este caso de ceder y no ceder, pues aparece prácticamente una decisión que realmente, pues primero que no se va a llevar a cabo, primero no se va a llevar a cabo, porque afortunadamente el Partido Popular va a salvar precisamente al medio rural manteniendo las diputaciones. Pero eso tendrá que gobernar primero, ¿no? No, independientemente de eso. A nivel nacional, digo. Sí, primero tendría que gobernar, pero independientemente si esa posibilidad se convirtiese, en realidad lógicamente no podría, porque el bloqueo en el Senado por parte del Partido Popular no le dejaría modificar la propia Constitución y por lo tanto no se podría suprimir algo que es una institución pública, como es una comunidad autónoma, como es un ayuntamiento, como es el Estado. La diputación es una más que atiende lógicamente al medio rural. Al hilo de esta cuestión, señor Guerra, cuando conocimos hace dos semanas el contenido de ese programa, de ese pacto entre líderes ciudadanos y líderes socialistas, para intentar triunfar o llegar a un punto de confluencia importante en la sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez, cuando usted vio lo de eliminar diputaciones, ¿le preguntó algo al portavoz en la diputación por parte de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, por este asunto? No, lo primero es que hay que ser coherentes. Un diputado que no cree en la institución en la que está, yo creo, y cree mucha gente que lo debería dejar y dar paso a una persona, a un diputado que lógicamente cree en la institución. Yo no podría estar en la diputación lógicamente si no creyes en ella. Bien y cierto es que estoy porque yo siempre he sido elegido por los alcaldes y concejales. Una de las elecciones más directas que hay prácticamente en las instituciones es la elección de diputados. Sin la diputación no habría, no se podría hacer una política directa y cercana como se hace ahora. Un problema que hubiese en la sierra, en la ribera del Duero, en Merindades, en cualquier zona de la provincia de Burgos, automáticamente los alcaldes tienen a su diputado para lo más rápidamente posible entablar contacto con él y buscar soluciones. Ese tipo de actuación no se hace, lógicamente, no se hace ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado, ni en el gobierno central, ni en ningún otro. Por lo tanto, son imprescindibles en este momento. Bien, hablando de Ciudadanos otra vez, que estoy recordando la actualidad de Castilla y León, en estas líneas pasa porque en la diputación de Soria, dos diputados de la formación Ciudadanos votaron a favor de la permanencia de las mismas y han sido expulsados del partido. Por cierto, una última cuestión antes de ir al tema turístico, que es lo que realmente también me gustaría tocar con usted. Dice que son importantes, que son necesarias las diputaciones, pero ¿es necesario que haya tanto gasto de personal? ¿No se puede hacer ese mismo trabajo con menos personal? Había una frase que un dirigente de Ciudadanos precisamente decía que la eliminación de las diputaciones habría que hacerla porque él comentaba simplemente que eran, digamos, unos refugios prácticamente de corrupción. Yo llevo muchos años en la Diputación Provincial de Burgos, no sé lo que es eso, ni he visto, ni lógicamente no se acerca a esas premisas que dicen ellos. Hablan de su presión prácticamente de diputaciones por ahorrar dinero. Ese ahorrar dinero que están diciendo, eso repercutaría en un gasto cinco veces mayor en las necesidades que habría que atender a los municipios por parte de cualquier administración. Tampoco especifica bien lo que quieren hacer porque no lo saben. Hablan, digamos, de un consejo de alcaldes. Dicen que no van a suprimir funcionarios. Si no suprimen funcionarios, lógicamente, el ahorro no lo van a tener. Ya es donde usted me puede responder a la pregunta. ¿Se pueden suprimir funcionarios si la Diputación seguiría dando el mismo servicio con menor gasto en Burgos? La Diputación Provincial de Burgos creo que tiene los funcionarios que debe de tener en este momento. No se han ampliado las competencias y se han ampliado las competencias y la duración de los periodos que precisamente en los que estamos haciendo. Tenga en cuenta que desde que las propias diputaciones han tenido que actuar a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, las nuevas tecnologías se han tenido que contratar en su momento unas personas preparadas precisamente para este tema que es muy complejo. No solo para nosotros, sino sobre todo para los alcaldes y concejales de la zona rural. Todo esto es algo importante. Pero además de eso, cada vez hay más necesidades que deben ser satisfechas por la demanda de los alcaldes. Y tanto sea en fomento, en deportes, y es en la actividad deportiva lo que se está haciendo, en cultura, lo mismo a través de la sociedad de desarrollo de la provincia de Burgos estamos ampliando también funciones y competencias que no hacen en los pueblos, aunque a veces no sean competencia nuestra, pero es que no la hace ninguna otra administración. Dice usted muy bien, señor Guerra, se han ampliado competencias, pero recordemos que algunas de esas competencias que tiene la Diputación son absolutamente impropias y en algún momento pasarán al gobierno autonómico, a la Junta de Castilla y León. Cuando eso pase, ¿sobrará gente en la Diputación de Burgos? No, yo entiendo que no, porque la Diputación de Burgos va a tener que asumir forzosamente algunas de las competencias que ahora tiene la Junta de Castilla y León y que es incapaz de realizarlo. Y no hablo de competencias impropias, que sí es cierto, tiene la propia Diputación de Burgos, por ejemplo, las residencias de tercera edad que tenemos no solo en Oña, en Miranda de Ebro o en Fuentes Blancas, efectivamente eso es una partida presupuestaria que está soportando la propia Diputación de Burgos y no lo deberíamos de hacer. Eso es otra cosa. Quiero decir, el decidir de una vez por todas, el negociar una vez por todas y el llevar a las instituciones cuáles son las competencias que debe tener cada institución, eso sí es algo que debemos de hacer. Pero desde luego de ahí a la supresión de Diputaciones se podría suscribir también la Rioja, digo yo. Es una sola provincia. La nombran como Comunidad Autónoma o Cantabria o Murcia. Se podría también suspender y acoplarla a una región cercana y poner otra. Hay que tener en cuenta que Castilla y León es la Comunidad Autónoma, con nueve provincias, la Comunidad Autónoma con un territorio más amplio en toda la Unión Europea. Y esto no saben lo que es las personas que no han estado, ni han sido alcaldes, ni han sido concejales de zona rural. Y eso es peligroso. De acuerdo. Pues vamos a hacer un brevísimo alto en el camino. A la vuelta me gustaría, antes de finalizar la conversación con nuestro invitado, hablar de los programas de promoción que tiene la Diputación de Burgos, porque habitualmente aquí en el informativo damos debida cuenta de muchísimas informaciones relacionadas con muchos saraos en los que ustedes están metidos para promocionar Burgos. Pero eso, realmente, ¿qué impacto, qué retorno tiene en la provincia? Lo comentamos ahora mismo.